¡Hola, panochismicas! ¿Cómo están? Yo soy Trixie Star, la rostro de niña coreana, chicas. Y bienvenidas a mi nueva sección que se llama Hottie Tips o Trixie Tips. La verdad todavía no sé cómo se va a llamar, chicas. Hottie Tips con Trixie Star o Trixie Tips. La verdad no sé, pero es algo de tips, pepuxis. Voy iniciando apenas en esto de nuevo y pues quiero que me ayuden a ver cómo les gustaría que se llamara Trixie Tips o Hottie Tips con Trixie Star. Bueno, chicas, este es un nuevo segmento que voy a abrir aquí en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube en donde yo, pepuxis, voy a comprar productitos en Amazon, en Mercado Libre y en otras páginas, en Instagram, en cualquier parte, chicas, cualquier producto que yo compre nuevo. Se los voy a estar mostrando aquí a ustedes y si les interesa, ustedes ya sepan si sirve, si funciona, que me gustó, que no me gustó o ponerlos a prueba aquí en este segmento, ¿ok? Entonces, pepuxis, pues, bienvenidas a este nuevo segmento que se llama Trixie Tips o Hottie Tips con Trixie Star. Y comenzamos. Bueno, chicas, entonces, como se pueden dar cuenta, yo me encuentro aquí en mi casa, en mi condominio. Estoy con piñamita, estoy con mi shortcito así, panochero y todas las cositas de mujer. Y, pepuxis, pues, últimamente les quiero platicar yo que he tenido como que mucho, ¿cómo se puede decir? He estado un poquito traumada porque, ay, perdón, perdón, pero, chicas, es que se me está saliendo el hombre que tengo adentro. He estado un poquito buscando últimamente muchos productos, chicas, para labios. Y últimamente, no sé por qué, si es por el clima o porque no tomo mucha agua, pero últimamente mis labios se resecan muchísimo, se resecan mucho. Me pongo labello yo todo el día, todo el día me pongo labello y cuando me duermo, chicas, me pongo labello también. Y amanezco con los labios secos, un poquito escamosos y así. Ahorita traigo una tinta que me puse de labios, por eso se me ven un poquito rositas, pero normalmente, pepuxis, mis labios son así como medio incolorosos, o sea, sin color. Rosita, así, palo muy bajito, que parece que estoy así, toda tiesa. Entonces, chicas, últimamente me he dado la tarea de buscar en Amazon y de buscar en las páginas en donde venden productos coreanos y ese tipo de cosas, chicas, productos para los labios. Ya sean bálsamos, ya sean gloss, que den un poquito de nutrición a los labios, ya sea algo que hidrate los labios. ¿Y qué creen? Eso es lo que les voy a mostrar en este segmento, pepuxis, de Hotty Tips con Trixie Star. Ahorita se los voy a mostrar porque encontré algo que voy a poner a prueba aquí con ustedes. No lo he probado, solamente lo tengo en paquetito, pero ahorita se los voy a mostrar, chicas. Y son estas cositas que me encontré en Amazon, pepuxis. Pepuxis, miren, ahí están, véanlos. Es una cremita y es un exfoliante, chavicornias. Es una cremita y un exfoliante que me di a la tarea de buscarlos ahí en Amazon. Ahí estuve checando las opiniones de las demás personas y tenían muy buenas opiniones, pepuxis. Es por eso que los pedí. Miren, primero que nada, pepuxis, les voy a mostrar uno por uno, ¿ok? Oigan, chicas, antes de mostrarles mis productos, les quiero decir que estoy en fachas porque es la pijama. Me voy a dormir, pero antes de dormirme, quiero usar los productos en mis labios, ¿ok? Así que comenzamos. El primer producto que les voy a mostrar, panochismicas, es este exfoliante Conditioning Lip Scrub. Se llama de la marca Burt's Bees, algo así. No sé si se diga bien, pero es este, miren, se los voy a mostrar. Ahí está, es este. Viene así en el paquetito, bien cuidado, envuelto. Miren, está chiquito, es de aproximadamente 7.8 gramos o 2.25 onzas. Está chiquito, pepuxis, no está grande. Ahí está, es como de 7.08 gramos. Ahí está. Lo pedí en Amazon pepuxis y se los voy a mostrar. Miren, no lo he abierto, no lo he sacado. No sé ni de dónde sacarlo, espérenme. Déjenlo, abro un poco. Pues aquí viene bien cuidado en la caja pepuxis. Viene muy bien acomodado, bien resguardado y todo. Y este es un exfoliante que es para los labios. Miren, así viene. Viene como una galletita, parece como una galletita pepuxis. Ahí está la galletita, miren. Adentro viene así. Este es de plastiquito. Esto también es de plastiquito. Da la ilusión como si fuera de miel o de abeja, miren. Porque ahí tienen así los rombitos, o no sé cómo se digan, esas marquitas que son como de abeja. Porque ya ven que bis es como abeja en inglés. Entonces vamos a leerles de lo que se trata esto. Déjenles muestro. Espérenme, aquí tengo toda la información en el celular. Miren, ahí está. Me costó 230 pesos. Ahí está, miren, en Amazon pepuxis. Ahí está Xavi Cornias. Y les voy a mostrar lo que dice a continuación. Dice, remueve suavemente la piel áspera y seca mientras nutre e hidrata los labios. Prepara para el tratamiento labial intensivo de noche y aplicación de labial. O sea que este lo voy a usar primero, chicas. Primero se exfolian los labios y luego utilizo el siguiente producto que es para hidratar y reconstruir los labios, que es el siguiente que les voy a mostrar. Pero el paso número uno es este. El envase, la tapa y el cartón son reciclables. Oigan, chicas. Entonces es reciclable, reciclable, perdón, este cartoncito. Y también es reciclable la tapadera y el envase, todo. Me encanta. Hay que contribuir con el medio ambiente, chicas. La descripción de esto dice así. Dice, perfecciona tus labios de forma natural con el bálsamo exfoliante Condition Lip Scrub, que es este pepuxis que tengo en mi manita de mujer. Este tratamiento innovador para el cuidado de los labios contiene una combinación de ingredientes 100% naturales. O sea que todos los ingredientes que vienen aquí en este botecito súper chiquito, chicas, son 100% naturales, ¿ok? Sin gluten y grasas trans, ni químicos, ni nada. Dice que trabajan junto para reparar, suavizar y nutrir el área de los labios. Porque saben que el área de los labios, chicas, es un área muy, muy así, muy, muy tiernita, muy sensible a todo. Dice, y convertirla en un lienzo perfecto para la aplicación de tu labial diario. El bálsamo labial exfoliante, que es este, utiliza cristales de miel. Oye, cristales de miel para remover suavemente la piel seca y manteca de cacao para dejar los labios suaves, voluptuosos y súper succionables. ¡Ay, love it! O sea que quien sea que me vea, me va a querer succionar el labio leporino. Ahí está, tiene 7.8 gramos, es bálsamo labial y así, chicas, ahora vamos a probarlo, ¿ok? Miren, pues viene así. Vamos a girarle el botecito. Aquí viene, miren, la otra vez, chicas. Ahí está, sí lo abrí. ¡Ay, un poquito agarré, un poquito así nomás! Pero no me lo puse en donde había, chicas, solamente toqué la textura, solamente dije, será, a ver, vamos a ver si viene completo o no. Por eso fue que lo abrí, chicas. Entonces, así viene y voy a olerlo. Huele como a, como a, como a miel fresco, como a miel con fresco, chicas. Huele como a galleta, miel, algo así. No sé, no sé describirles el olor. Pero huele muy bonito, es un olor muy agradable. Voy a agarrar un poquito con el dedo, chicas, ahí está. Y me lo voy a poner de una vez en mis labios para decirles qué sensación es la que se siente, ¿ok? Vamos a ponernos poquito. Está el exfoliante súper suave, chicas. Súper suavecito. Voy a agarrar un poquito para ponerme aquí. Está cremosito, no está duro. Por lo general, chicas, ya ven que los exfoliantes son un poquito secos, un poquito duros. Y no, este no. Huele muy bonito. Huele muy bonis. Ahí está. Vamos a exfoliarnos el labio. Así. Porque yo siempre amanezco así como con pellejitos, chicas. Siempre. Entonces, vamos a exfoliarnos, a exfoliarnos todo el labio. Aquí. Acá. La orilla. Por dentro, ya que se le así. Ahí está. Aquí nos dice si se deja un ratito o no. Chicas, está dulce. Incluso se lo pueden hasta comer. ¡Dios! Incluso hasta no lo podemos comer. Está dulce. Está hecho a base de miel. Y, miren. Está dulce. ¡I love it! ¡I love it, chicas! Vamos a dejar un ratito. Como unos dos minutos. Miren, chicas. Ya se hizo grumos. Vean. Está cayendo los grumos. Están cayendo los grumos del exfoliante. Están cayendo. Al momento de exfoliar todo el labio, chicas. Los grumos se caen. Miren. Y se queda como la pura mantequita de cacao. La pura mantequita es la que se queda en los labios. Ahí está. Vean. Ahí está peputzis. Me dan ganas de dejarlo reposar como unos dos minutitos. Ahí los voy a dejar. Y, pues, ahorita regresamos. Vamos a tomar el tiempo y ahorita regresamos. Esperen. Oigan, chicas. Una vez que ya pasaron los dos minutos, yo humedecí. Este, miren. Es como un algodoncito en forma de ruedita. Y me lo voy a pasar por mis labios para quitarme el exceso. Para ahorita proceder a ponerme el otro producto. Vean. Vamos a quitarnos. Lo que nos quedó. Y vamos a ver cómo se siente la textura. Chicas, pues, se sienten muy suaves los labios. Los labios se sienten muy suaves y bien carnosos. ¿Ven? Ay, me gustan. Están muy hidrataditos. Me encanta. Bueno, pues, ahora vamos a pasar con el siguiente producto. El siguiente producto, el producto, perdón. Es este tratamiento intensivo de noche. Aquí dice Overnight Intensive Treatment, Lip Treatment. Ahí dice, Peputsis. Ahí dice que es un tratamiento Overnight Intensive Lip Treatment. Es este, miren. Aquí está en Amazon. Aquí lo encargué yo. Aquí les voy a dejar yo abajito, chicas. La fotito y todo para que lo vayan a ver. Y este me costó, chicas, 230 pesos también. Me costó 230. Joti dólares. Entonces, de este Peputsis, miren, aquí viene. Es este botecito. Vean. Es este botecito. No lo he abierto. O no sé si lo abrí, la verdad. Pero miren, así viene el botecito. Viene bien cuidado. Viene bien acomodado. Aquí está. Vean. Es como una galletita. También parece como una galletita. Se abre por aquí por abajo. Igual que el otro. Y lo vamos a sacar para ver a qué huele. Y lo vean ustedes. Ahí está, miren. Ahora vamos a leerles la reseña. Vamos a ver, perdón, la descripción. Les voy a decir lo que dice aquí. Dice, overnight treatment, burbis, que es este botecito. Dice, noche tratamiento intensivo para labios. Proporciona larga duración, moisturación, dice. O sea, como una hidratación para suave, suave labios de aspecto saludable. Es un escudo para tus labios de secado mientras hidrata cuando se duerme con esta intensa crema de labios hidratante. Dice, la fórmula es 100% natural, rico en ceramidas. Infuses labios con la humedad y ayuda a reparar la barrera de la humedad natural de los labios. Deja que los labios se sientan una sensación suave y flexible. Dios. Chicos, mímate con este tratamiento de noche. Es que está traducido muy raro, chicas. Por eso lo estoy leyendo así, no crean que no sé leer. Dice, mímate con este tratamiento de noche intensivo para tus labios que calma y condiciona mientras duermes. Ahí está, chicas. Dice que es 100% natural también y que vas a tener una hermosa sonrisa con este ultra hidratante bálsamo. Ok, es como un spa encasadista y que no sé qué tanto. Ahí está, peputsis. Vean cómo la ven. Dice también aquí que ayuda a que se hidraten los labios. Es un bálsamo. Es un tratamiento labial intensivo durante la noche. No está bien traducido, chicas. El inglés como que está, como que un americano lo tradujo y como que no supo traducirlo bien. Ahí está, miren. Pero, pues, es un tratamiento para los labios, chicas, que te va a hidratar muy bien los labios. Es 100% natural también, peputsis. Este es un tratamiento de noche. Te lo pones en la noche después del exfoliante. Y, peputsis, pues, amanecemos con los labios súper mega carnosos. Y qué mejor que ahorita que me voy a dormir, que me voy a echar como una vaca a la cama y voy a, pues, a dormir como una princesa. El día de hoy, esta noche, chicas, lo voy a utilizar. Aquí en Pasivatlán son las 12.27 de la noche. Ahí está, 12.27 de la noche. Es sábado. No salí. Me voy a quedar en casa. Y, pues, voy a probar estos productitos haciéndole la reseña a ustedes. Ok. Ahí está, miren. Lo vamos a abrir. Ahí está. Esto no ha agarrado para nada. No ha agarrado para nada. Está intacto, chavicornias. Vean, vean, vean. Ahí está. Y huele a... Huele también así, igual que el exfoliante. Como a miel, como a miel con... Como a miel con limón. Como algo así fresco, chicas. Vamos a tocar la textura, a ver qué se siente. Está súper suave. Súper, súper suave. Está súper suavecito. Está súper suave, chicas. Como una babita. Está súper suavecito. Ahí está, miren. Vean la textura. Ni se ve. Ahora voy a ponérmelo en los labios, me putis, para ver cómo se siente. Voy a agarrar un poquito. Ahí está. Voy a poner los labios. No mames, está súper suave. Está súper suave, chicas. Wow. A ver, ahí está. Quiero que vean cómo queda. De putis. Está súper mega suave. No mames, me encanta. Chicas, me encanta. Siento que la verdad, mis labios van a amanecer súper hidratados mañana. Y nada, escamosos. Ay, no mames, me encanta. Me encanta. Me encanta cómo se siente, chicas. La verdad, chicas, se los recomiendo mucho. Pero vamos a ver cómo amanecen mis labios mañana. Mañana les doy el vedrito. Mañana les doy mi última opinión. A mañana les digo qué tal amanecieron mis labios. Mañana que despierten, chicas, les voy a hacer el otro videito. Para que vean cómo amanecieron mis labios y ver si funcionan estos dos productos o no. Pero, ahorita, la verdad, se siente muy bien, chicas. Se han sentido muy bien los productos. Me han encantado hasta ahorita. Pero necesitamos ver el resultado mañana. ¿Ok? Entonces, ahora, chicas, aquí son los productos. Les dejo la información aquí, los precios y todo. Y mañana me despierto temprano. Bueno, no tan temprano porque mañana es domingo y voy a descansar. Y recuerden que tengo horario influencer. Entonces, me levanto como a la una de la tarde. Cuando me levante mañana, les voy a mostrar cómo me quedaron los labios. Y mañana les doy mi última opinión. ¿Sale, vale? Nos vemos mañana, Chavicornias. Mañana les sigo grabando. ¿Ok? Bye. Buenas noches. Hola, panochismicas. Pues ya es de mañana. Me acabo de levantar, chicas. Me acabo de despertar. Son las 11 de la mañana aquí en Pasivatrán, Sinaloa. Y les quiero platicar qué siento en mis labios después de durar toda la noche con el bálsamo, Peputsis. Y la verdad, chicas, no amanecí con mis labios nada resecos, nada escamosos, nada secos. Miren. Miren. Se sienten súper bien mis labios. Me encantó este producto, Peputsis. Obviamente, lo volvería a encargar. Todavía estoy dormida, chicas. Y ahora no así es porque todavía estoy muy atontada. La verdad, lo volvería a encargar, chicas, a comprar con los ojos cerrados. Porque la verdad me encantó. Me dejó los labios súper hidratados, nada escamosos. Los siento súper bien. Me encanta, me encanta, me encanta. Días de días a este producto. Chicas, llegamos al final de este video. Les quiero decir que si a ustedes les gustó el video, regálenme un like. Compártan el en vivo, por favor. El en vivo. Ay, no. Estoy todo estúpido todavía. Como si fuera Facebook, como si fuera un en vivo. Regálenme un like. Compártan el video, por favor. Coméntenme, que es muy importante para mí. Si a ustedes les gustaría que hablara sobre algún otro producto. O que pusiera a prueba algún otro producto. Me encantaría que me lo dejaran en los comentarios. Recuerden que yo soy Trixista, la rosa, niña coreana. Anime, kawaii. Filipina, tailandesa, en cambio, kusei. Ok. Y también recuerden que ni mucho, ni poco, pero envidias provoco. Nos vemos en la próxima. Te mando un beso en la frente, otro en la boca. Dame like y comparte. No te hagas la loca. Sígueme en mis redes sociales. Yo soy como TrixistarOficial. En Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas partes. Nos vemos en la próxima. Muaquis. Bye, bye, chavicornias.